Luna Creciente, el canal de la familia. Alguna vez habrás preparado una receta o una buena ensalada aderezándola con un poco de aceite de oliva y añadiendo un toque de limón exprimido. Ambos ingredientes, además de utilizarse en todo tipo de recetas, al combinarse pueden convertirse en un poderoso remedio natural que podrá desde ayudarte a bajar de peso hasta prevenir enfermedades cardiovasculares. Por eso no te vayas porque hoy te enseñaré los 5 grandes beneficios que tiene el limón y aceite de oliva en ayunas. Al final del video te mostraré la mejor manera de consumir esta mezcla. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Te ayuda a adelgazar. Si estás buscando iniciar una dieta saludable, el aceite de oliva será tu mejor aliado. Al consumirlo en tus ensaladas u otras comidas, este ingrediente hace que te sientas satisfecho y reduce el apetito, siendo útil para dejar a un lado comer en exceso. Obtendrás un efecto mayor si consumes el aceite de oliva con limón, que mejorará todo el funcionamiento de tu sistema digestivo e irá depurándote de cualquier toxina y de todo lo que no necesites, haciendo que liberarte de cualquier peso extra sea mucho más fácil. Número 2. Te hará ver más joven. La mezcla de aceite de oliva y limón tiene una gran cantidad de propiedades antibacterianas, astringentes, antisépticas y antioxidantes que podrán rejuvenecer tu cuerpo unos cuantos años. Al consumir esta mezcla de la forma adecuada, tu piel se verá más limpia y suave. Estos ingredientes combatirán algunos problemas en la piel, como el acné e incluso pueden equilibrar los niveles de tu pH. La mezcla fortalecerá tus uñas, reducirás las arrugas y manchas oscuras y además será de gran ayuda para tratar la caspa en el cabello. Número 3. Elimina las bacterias. El limón tiene efectos antibacterianos que pueden ayudarte a eliminar los organismos capaces de causarte problemas a largo plazo en tu cuerpo. Al juntarse con el aceite de oliva, que te ayudará a acabar con las bacterias que viven en tu cuerpo, podrás curarte rápidamente de algún problema en el estómago, los gases, úlceras e incluso de algunas bacterias tan alarmantes como la H. pylori, que tiene el riesgo de convertirse en cáncer de estómago si no es tratada a tiempo. Número 4. Fortalece tu sistema inmune. Tanto el jugo de limón como el aceite de oliva tienen antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que podrían ayudarte a aliviar las molestias de las gripes y los resfriados. Si tu garganta está irritada, tienes fiebre, tos, dolor de cabeza o congestión nasal, el aceite de oliva con limón en ayunas será una solución para ti. Además, cabe destacar que la vitamina C que contiene el limón tiene propiedades inmunológicas muy importantes que tu cuerpo necesita para protegerte de estas enfermedades. Número 5. Previene enfermedades cardiovasculares. Gracias a todos los ácidos que tiene el aceite de oliva, que contiene propiedades que regulan los niveles de colesterol, podrás cuidar y proteger la salud de tu corazón. Por otro lado, el limón es una gran fuente de vitamina E que contiene poderosas propiedades antioxidantes que reducirán el riesgo de que puedas padecer enfermedades del corazón y cuida a tu organismo de los problemas causados por el colesterol. Seguramente te estarás preguntando cómo consumo el limón con aceite de oliva para aprovechar sus propiedades. Te recomiendo consumir en ayunas una mezcla de un cuarto de cucharada de aceite de oliva virgen extra y el zumo de medio limón exprimido que debe estar muy fresco. Esta mezcla se debe tomar 30 minutos antes del desayuno. También puedes consumir en ayunas esta ensalada muy fácil de hacer. Primero, corta en trozos unas cuantas hojas de lechuga y colócalas dentro de un bol hasta obtener una porción como para una persona. Añade una cucharada de aceite de oliva virgen extra, el jugo de medio limón y mezcla muy bien. Puedes agregar sal al gusto. La lechuga hará que las propiedades del aceite de oliva virgen extra y el limón se potencien. Asegúrate de solo usar aceite de oliva virgen extra y de buena calidad para obtener lo mejor de este aceite. Y ya podrás disfrutar de esta simple y poderosa ensalada en ayunas. Recuerda consultar con tu médico de confianza antes de seguir cualquiera de estas recomendaciones.